El Ministerio de Seguridad a través del programa de pasantías incorporó a su cartera alumnos del último año de carreras universitarias que reemplazarán a los efectivos policiales que realizan tareas administrativas. En las últimas semanas hicimos nuevas incorporaciones, el Ministerio de Seguridad viene trabajando muy fuerte desde ya hace mucho tiempo en un programa de pasantías, cuando tenemos convenios con las distintas universidades de la provincia, incorporando chicos que ya están en los últimos grados de formación para que nos hagan apoyo en algunas tareas administrativas que en su momento realizaba la policía y hoy por hoy encontramos en ellos un refuerzo importante para que quienes están especializados en trabajar en la calle puedan estar en la calle y estos chicos nos ayuden en todo lo que son tareas administrativas o en sus especialidades. Nosotros como objetivos planteamos esta posibilidad de que el personal policial salga a la calle a reforzar esa actividad y ellos ocupen lugares que antes estaban ocupados por policías. Nosotros estamos trabajando casi en 14 áreas de la policía y en el Ministerio con estudiantes universitarios que están muy bien preparados en sus universidades claramente y también realizan sus respectivas prácticas.